Vamos a charlar con él y compartir el desayuno. Rogelio, Rodolfo y Claudio te saludan aquí en la radio del canal de Leco. ¿Cómo estás? Buen día. Rodolfo, Claudio, buenos días. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Nos mostraba que también estás con un cafecito, café negro también ahí, ¿no? Sí, no es como el de ustedes. Porque no lo preparó Pigu. Es el que estaría él acá en la oficina. Lo sacó mucho a Pablo, pero no le sale igual. Bueno, acá está muy rico. Acá debemos decir que está muy rico. Bueno, Rogelio, varios temas. Ya volverán los cafés en vivo. Ya volverán los cafés en vivo, sí, señor. Ya estaremos acá con Iparraguirre. Bueno, está que se extrae. Rogelio, bueno, contanos primero varios temas, ¿no? Un análisis de la situación sanitaria, sanitaria barra económica, que no tiene, a ver, no tiene que ver y tiene que ver que se está viviendo aquí en la ciudad de Tandil. Contanos un poco cómo lo están viendo. Bueno, como todos, ¿no? Extenso, difícil, casi imposible en algunos aspectos. Particularmente en aquello que tiene que ver precisamente con la dimensión económica y muy especialmente en lo referente a los sectores que por la naturaleza de su actividad se están viendo directamente afectados, ¿no? Son, vamos, para seis meses. Nunca imaginamos, así como nunca imaginamos cuando empezábamos este año 2020 que iba a sobrevenir sobre el mundo, una pandemia con consecuencias inimaginables. Tampoco pensábamos, así por el mes de marzo, cuando el virus entraba en la Argentina, que íbamos a estar en septiembre todavía con toda nuestra vida condicionada en gran medida por esta enfermedad, por este virus desconocido, ¿no? Y la verdad, cuando digo casi imposible es porque en el día a día de la gente, particularmente de los vecinos más afectados, se hace imposible congeniar, compatibilizar las, digamos, las responsabilidades y las acciones sanitarias con el desarrollo de una vida a la que fuimos formados, generaciones tras generaciones. Nunca nos entrenamos para esto, ¿no es cierto? Entonces, la verdad es que yo estimo que lo que le debe estar ocurriendo a todo el mundo es esa sensación a ustedes mismos, me imagino, a sus familias, de los altibajos, ¿no? Hay una sensación de hartazgo por momentos que convive, perdón que se me está por caer el teléfono, que convive con la preocupación, por supuesto, todos queremos hacer las cosas bien, todos queremos cuidarnos, cuidar a los nuestros, a nuestra familia, a nuestros vecinos, pero también, a ciencia cierta, se nos hace muy difícil conservar la actitud que teníamos allá por los primeros meses, marzo, abril, mayo, si se quiere. Y bueno, este es el desafío que me parece que atravesamos en esta etapa de la pandemia, ¿no? ¿Cómo hacemos los ciudadanos para, digamos, para compatibilizar una actitud responsable que no puede relajarse, que no puede aflojar, porque estamos hablando de algo que es una amenaza sobre la salud y la vida de las personas, ¿cómo compatibilizamos eso con esta sensación de hastío, de cansancio, y en paralelo con la necesidad de trabajar y de sobrevivir, ¿no? Particularmente me refiero a aquellos sectores, en el caso de nuestra ciudad, lo hemos hablado ya en innumerables ocasiones, principalmente el turístico, digo, no porque esté más afectado que otros de los que no pueden volver a trabajar, sino por la envergadura, el volumen que representan en la economía de nuestra ciudad, en materia de empleo, pero también peloteros, jardines maternales, gimnasios, todos los días lo estamos viendo, no solo en los diarios, sino que lo estamos viendo porque todos tenemos, somos una ciudad dentro de todo que todavía sigue siendo en muchos aspectos pequeña y tenemos conocidos, familiares, amigos, vecinos que están padeciendo esta situación y es muy difícil, ¿no? Y entonces me parece que el Estado en todos sus niveles, nacional, provincial y municipal, es el que debe, digamos, estar más que nadie a la altura de las circunstancias ocupando ese lugar difícil y ojalá que esto termine lo más pronto posible y de la mejor manera, digo, de la mejor manera en términos relativos, cuando ya se cobra una sola vida humana, eso ya es irreparable, ¿no? Y hoy lamentablemente estamos viendo el crecimiento tanto de los contagios como de los fallecimientos y eso va a ser una marca que nos va a quedar por siempre. Correcto, es el tema quizás que nos está preocupando, pero igualmente la vida continúa, las acciones continúan y hay, bueno, mucha gente que también sigue adelante con su labor diaria y, bueno, uno de los desafíos también es muchas veces llegar a un techo propio y en este sentido hay anuncios que se han realizado desde provincias, lo que tiene que ver con culminación de algunos barrios que están pendientes aquí en Tandil, ¿no? Así es, es una muy buena noticia en medio de este contexto, ¿no? Ustedes recordarán muy bien todos los candilenses que saben de qué hablamos cuando hablamos del barrio de corazón, un barrio que UG de Cintello es uno de los tantos ya a esta altura que emprendió, pero tal vez es más importante allí en la avenida Estrada, ¿no? En el año 2014 un convenio firmado con el Instituto Provincial de la Vivienda para dotar de, bueno, generar los lotes y dotarlos de servicios y construir allí 96 viviendas, 96 viviendas para 96 familias de candilenses, de pajo, gente que se levanta todos los días para ir a trabajar, que no quiere que nadie le regale nada, pero que en una realidad donde sigue dominado casi exclusivamente el acceso al suelo en nuestra ciudad por un solo actor protagónico que es el mercado inmobiliario, esto se ha convertido en un imposible absoluto. Bueno, de allí las iniciativas de organizaciones y asociaciones que han tomado el problema en sus manos, como el caso de Mujeres de Cintello, Cachacena que nos ha marcado el camino a todos y que es un ejemplo clarísimo, entonces se firmó en aquel entonces la construcción de 96 viviendas, habían llegado a ser 72, esto fue, se firma un convenio inicial y luego va, progresivamente se van firmando etapas, quedaba pendiente la última etapa para ponerle el moño al barrio, que son 24 viviendas, donde hoy está el obrador que está sobre la avenida Estrada, allí hay 24 lotes en definitiva y ahí hay que construir las últimas 24 viviendas para llegar al final del barrio para poder concluirlo, esto era una deuda pendiente ya desde la gestión anterior y que a su vez arrastraba la nueva gestión de la provincia de Buenos Aires, dos cosas, primero se saldó hace dos semanas, cobraron el final de obra de las 12 viviendas que restaban entregar de las 72 construidas, y ahora en estos días ya se está avanzando en el expediente, en el convenio para probablemente en lo que resta de esta semana o la semana que viene estar firmando por la construcción de las 24 viviendas finales, una verdadera alegría, un premio, digamos, a la lucha y a la capacidad de Cachacena y de Mujeres sin Techo para haber concretado ese barrio que es un mojón urbano importante de la ciudad. Bien, Rogelio, otro tema tiene que ver con la preocupación que ustedes tienen desde el bloque por los estudiantes que no tienen acceso a Internet o los que tienen poco acceso a Internet, es un tema del cual nos hemos estado ocupando días pasados, charlábamos inclusive con Andrea ayer aquí en la radio con la jefa regional de Educación, y no nos coinciden un poco los números porque se plantea por ahí desde el bloque que hay 2.800 estudiantes de Tandil que tienen escaso o nulo acceso a Internet. La jefa regional de Educación de Necochea nos decía, miren, alrededor de 200 chicos de secundaria, acá aclaramos, solamente secundaria, se desconectaron de la escuela. A nosotros nos pareció un número muy chico esos 200 alumnos de secundaria. Vos hablás de 2.800 en general con escaso o nulo acceso a Internet. Sean 200 o 2.800 el problema es gravísimo igual. ¿Qué se puede plantear ante esto? A ver, primero un par de apreciaciones. El número no es un número que planteemos nosotros desde el Consejo de Liberación, sino que es el que la Jefatura Distrital de Educación ha relevado, que no tiene que ver con aquellos hogares que no tienen Internet, que es el caso del número que arrojaba la jefa regional, hogares en los que hubo una desconexión absoluta, es decir, perdieron contacto directamente en estos 6 meses de pandemia, esas escuelas secundarias, como bien aclaraste vos, Claudio, con esos 200 y pico de chicos, ¿no? Si le sumás los niños y niñas de la primaria, estaríamos en alrededor de 500 que directamente perdieron todo contacto. A eso hay que sumarle a aquellos que han afrontado enormes dificultades para llevar a la práctica lo que se ha denominado la intimidad pedagógica, ¿no? Por medios digitales, es decir, por conexión a Internet, ya sea porque, por eso tenés en una punta, en el extremo, tenés aquí directamente no poseen servicios de Internet algunos. Ahora, en el medio vos tenés un degradado de situaciones que hay que ir cubriendo que tiene que ver con la escasez de dispositivos al interior del hogar. Ejemplo, una casa que tiene una sola compu, donde hay tres chicos en edad escolar, en el ciclo obligatorio, tres niños y niñas, ya sea en primaria, en secundaria, y por ahí el papá o la mamá también están haciendo tareas para su trabajo con la computadora, que además es el medio para el entretenimiento, es el medio para la información. Entonces, allí no puede ese hogar organizarse en torno al mismo dispositivo, o carecen de memoria, o carecen de datos en los teléfonos móviles, ¿no? Son distintas situaciones. Lo que planteamos es abordarlas integralmente en un programa que tienda a achicar esta brecha. Hay un consenso, dentro de los pocos consensos que tenemos, podemos decir los argentinos, porque lamentablemente son pocas las cosas en las que podemos afirmar que estamos todos de acuerdo, en una que con seguridad estamos todos de acuerdo, que es que la educación es por lejos la mejor herramienta de igualación, ¿no? Es decir, la mejor herramienta para que todos, desde el vamos, tengamos igualdad de oportunidades. Bueno, lo cierto es que esta pandemia desnudó algo que la precede, y es que en el siglo XXI, las inequidades respecto al acceso de los dispositivos tecnológicos para la formación, para la educación, ya plantea, ya rompe esa idea, ese consenso de que la educación es la herramienta igualadora, pero con la pandemia, cuando sobreviene la pandemia, esto que, como decía ya, era preexistente, esto se desnuda y es un cachetazo absoluto, ¿no? El otro día fui hasta la casa de mi hermana a acercarle un regalo para la más grande de sus nenas, tenía dos nenas, porque, bueno, había sido el cumpleaños y no lo había podido dejar, precisamente por la cuestión del aislamiento, y mi hermana estaba como loca, ¿no? Y porque se le había jugado la clase de inglés de la mayor de sus nenas, con una clase que, con un examen, mi hermana es profesora en la Facultad de Medicina, y se le habían mezclado las dos cosas, ¿no? Y estamos hablando de una clase media, donde sus padres, ambos padres son profesionales, y así todo, tenían una dificultad, y asisten a una escuela de educación privada, ¿no? Imaginémonos lo que significa esto en un hogar con carencias de todo tipo, ¿no? El hecho mismo, que por ahí a veces para muchos de nosotros nos olvidamos que existe, pero de que no tengas datos en el teléfono, ya plantea un problema de dimensiones cuando lo trasladamos al plano educativo, ¿no? Entonces, lo que planteamos nosotros es una serie de medidas que van desde puntos de conexión en las cercanías de las... Perdón. Déjame, ahora seguís con esto, porque me parece que es interesante ahí el proyecto a donde vamos. Yo lo que te quería plantear, estamos hablando, reitero, por si alguien se prende ahora, con Rogelio Iparraguirre, concejal del Frente para la Victoria, del Frente de Todos, y además presidente del bloque. Estamos hablando en este caso del tema educación, falta de conexión, falta de internet. Nosotros, insisto, en estos días estábamos tratando el tema, ¿no? De los chicos que han quedado desconectados de la escuela, no solamente desde internet, por ahí chicos que no hacen devolución de cuadernillos, efectivamente los que han quedado desconectados de la escuela. La realidad es que hoy nosotros intentamos conocer, este número lo obtuvimos desde Jefatura Regional, después alguien nos dijo, no, dice, pero a ese número le falta un cero, pero ¿estás seguro? Mirá, te lo firmo, me decía alguien que conoce muy bien el tema. Es decir, no tenemos, por lo menos para afuera, el diagnóstico de cuántos chicos están realmente con la problemática de haberse desconectado de la escuela, no tenemos el diagnóstico. Lo que no sé es si educación no lo tiene o lo tiene y no lo quiere dar a conocer, porque, bueno, políticamente puede que no sea conveniente, pero bueno, atento a esto, ustedes proponen algo que tiene que ver directamente con el tema internet, que no es un tema menor en toda esta coyuntura. Exactamente. Por eso te decía, el proyecto contiene una serie de medidas que se complementan, que va desde puntos de conexión en las cercanías de los edificios, digamos, escolares, lo que se llama Wi-Fi, como hay en las plazas, que por cierto deben, en algunos casos, o volver a funcionar o mejorar su funcionamiento. Puntos de conexión remoto en la cercanía de las escuelas. Paquetes de memoria, mejorar los dispositivos para las memorias al interior en los dispositivos con los que cuentan los hogares, e incluso estipendios económicos para datos de internet en los teléfonos celulares de los alumnos. Nosotros, nuestras concejalas integrantes de la Comisión de Educación y nuestros consejeros escolares, Diana Balbini y Nacho Che, cuando pusieron a trabajarse en torno a la problemática, la niña a nadie, es concreta y es urgente, porque tras que va a ser un año absolutamente singular en lo que va a ser la trayectoria educativa de nuestros niños y niñas por la pandemia, están aquellos que, como bien decíamos, directamente no están pudiendo, o si lo hacen, lo hacen en condiciones de inequidad respecto a otros, en relación a si tienen o no posibilidades de acceder normalmente a internet. Ahora, lo bueno es que pusieron a pensarse en cómodo, ¿no? ¿De dónde saldrían los fondos para asimilar este programa? Perdón, ¿en qué consistiría el proyecto y cómo se implementaría? Nosotros en Tandir hemos sido pioneros en algo que hemos apoyado desde el primer día y que es un verdadero ejemplo de cómo podría usarse parte del Fondo de Financiamiento Activo, que es el programa PASE, ¿no? El programa de accesibilidad socioeducativa, que tiene que ver precisamente con generar condiciones de equidad en tiempos normales, para que la totalidad de niños y niñas de establecimientos vivos en nuestra ciudad puedan tener transporte gratuito. Bueno, el PASE, producto de la pandemia, por razones obvias, tenía alrededor de 20 millones de pesos presupuestados este año, ha ejecutado menos de 700.000, 670.000 pesos, por lo que todos ya sabemos, porque hubo apenas dos semanas de clases, es decir, no ha llegado al 2% de ejecución, y todo da a pensar, ojalá que la situación cambie, pero por lo pronto ya sabemos que en septiembre difícilmente vuelvan los niños y las niñas a las aulas, con lo cual existe el fondo, no es que nos descolgamos con una idea y dice, bueno, ¿en la plata de dónde sale? Existe allí el fondo, porque el PASE, por razones extraordinarias, que es por la pandemia, no ha sido ejecutado, así que allí está el dinero de sobra, digamos, porque este programa requiere de muchísimos fondos, no estamos hablando de 20 millones de pesos, pero ni por asombro, ni a la enésima potencia. Lo que determinará el caso, la posibilidad de avanzar, e incluso de hacer perfectible la herramienta que estamos proponiendo, como siempre lo decimos, es la voluntad del bloque mayoritario y del gobierno municipal, por supuesto. Correcto, y también hay que destacar como un elemento quizás que seguramente habrá sido contemplado, lo que tiene que ver con la declaración como servicio público del tema de telecomunicaciones, ¿no? Esto nos ocurrió en el medio, nosotros veníamos trabajando esto con nuestras consejeras y nuestros consejeros secretarios hace aproximadamente dos meses atrás, cuando tomamos conocimiento que la jefatura digital, como decía hace un ratito, estaba haciendo este reglamento. Por eso insisto que lo del número tampoco es una cuencha con el lápiz del macenero, sino que es un relevamiento institucional que hizo la jefatura digital con las auditoras de las escuelas, institucionistas y docentes que son quienes pueden pasar el registro de cuáles son los niños y niñas. Valga la paradoja, seguimos con Rogelio Iparraguirre y estábamos hablando de esto, Rodolfo. Exactamente, estamos hablando del programa que proponen este reducir desigualdad de redes y precisamente el hecho que este programa surgió cuando lo estaban elaborando, surgió justamente la declaración de utilidad pública del servicio de internet, entre otros. Rogelio, lo escuchamos un poquito para redondear la idea al respecto. Bueno, justo ustedes me plantearon esto que acaba de decir Rodolfo y les contaba que nosotros veníamos trabajando hace alrededor de dos meses en este proyecto, mientras supimos que la jefatura distrital estaba haciendo este relevamiento, y ya al filo de la presentación, este proyecto fue presentado el día viernes, si no me equivoco, había pasado, justo ahí, esa semana, el jueves o miércoles, corríjame ustedes, había sido, fue el DNU del presidente de la nación declarando utilidad pública en internet, ¿no? Con lo cual, en palma, si se quiere, producto de una casualidad, porque obviamente nosotros no conocíamos lo que iba a ser el presidente de la nación, pero no hace más que reafirmar el sentido, lo que sustenta este proyecto, ¿no? Y les contaba que, presupuestariamente, existe el PAS, el programa de la gestión de la primera socioeducativa, que es un programa fenomenal, que siempre aplaudimos y acompañamos, y que este año, por razones obvias, no se ejecutó, de los alrededor de 20 millones de pesos que tenía presupuestado, hablamos del PAS, es el que transporta gratuitamente, el que permite que gratuitamente, todos los días, los niños, niñas, docentes de las escuelas públicas de nuestra ciudad, accedan de manera gratuita al transporte público, este año, por razones obvias, no se ejecutó, de alrededor de 20 millones de pesos, menos de 700.000 pesos, fueron utilizados en esas primeras dos semanas de clases, con lo cual allí existe, el fondo te sobra, les decía yo, no estamos hablando de un programa que tenga ese costo económico, ¿no?, esa inversión. Así que, digamos, está pensado también en ese sentido el proyecto, es decir, tiene de dónde avanzar para generar los mecanismos para achicar esta brecha, que además debe trascender a la pandemia, ¿no? Digo, la pandemia va a terminar, Dios quiera, cuanto antes, seguramente cuando finalmente aparezca la vacuna, lo que no van a terminar son los problemas que el siglo XXI le trae aparejados a aquellos que tienen condiciones desiguales de acceso a las tecnologías, del conocimiento, de la información y de la comunicación. Con lo cual, independientemente del contexto de pandemia, es necesario que los municipios tengan programas ya que piensen en la equidad, en lo que hace el acceso a la educación, vinculados también a esto, ¿no? Correcto. Estamos con Rogelio Iparraguirre, ya casi sin tiempo, Rogelio, pero dejame hacerte la última pregunta. ¿Tenés posición tomada con esta discusión que se ha generado aquí en Tandil? ¿Gimnasios natatorios, gimnasios sí, gimnasios no? ¿Tenés posición tomada al respecto? Bueno, tengo una posición personal. Se los decía al comienzo, ¿no?, de este desayuno, que me parece que en un punto, luego ya de seis meses, en algunos aspectos, empieza a tornarse imposible la situación y que hay que ver cómo se hace para compatibilizar la responsabilidad, para cuidar la vida propia y de los afectos y de los vecinos con la necesidad de trabajar, ¿no? Yo asisto a un gimnasio, tal vez hoy somos los más históricos de Tandil, al mismo que iba mi viejo y al que van mis dos hermanas, mis sobrinos, conozco mucho al titular, no quiero nombrarlo, y la verdad que entiendo completamente su situación. Necesita trabajar, es a lo que se dedicó toda su vida, con esmero, con formación, con profesionalismo. Estuve yendo durante el mes pasado al gimnasio, pude ver con mis propios ojos los protocolos, es decir, cómo redujeron la cantidad de gente, antes hacía horario cortado, ahora estaba haciendo horario corrido, antes no trabajaba los sábados, ahora trabajaba los sábados, allí hay una disposición de los aparatos en relación a metros cuadrados y cantidad de personas que asistimos, está muy bien pensada, los profes son muy serios y muy responsables, primero porque cuidan su trabajo, ¿no? Segundo porque son quienes más saben que la actividad física tiene que ver con la salud y entonces ellos van a hacer todo lo que está a su alcance para cuidarnos, ¿no es cierto? Se desinfectan, agarrás las manguernas y cuando las dejas, dejas un trapito con alcohol al 70%. Bueno, en lo personal, yo creo que debe estudiarse seriamente si realmente en esta instancia pueden o no. Lo que no puedo dar yo es una opinión de índole sanitaria, epidemiológica, no soy quien, digamos, en esta pandemia se han establecido criterios que responden al ordenamiento que las autoridades y los expertos sanitarios y epidemiológicos han determinado. En lo local, el comité de expertos, con Matías Tringler, Brugeser y Gentile, tengo entendido que ha acompañado la petición de los gimnasios con una nota donde dicen que para ellos debieran poder seguir funcionando. Yo no vi esa nota. Ahora, si ellos plantean que es así, bueno, en términos personales yo estoy de acuerdo. Yo creo que deberían poder seguir trabajando, ¿no? Se dan situaciones que son difíciles de explicar. Esto es cierto también. ¿Por qué? Y esto sin ir en desmedro de ningún otro sector, ¿no? Pero ¿por qué un bar, una cervecería puede tener a su gente allí adentro y un gimnasio no puede estar funcionando? En fin. Bueno, Rogerio, esos son los criterios establecidos desde la provincia. Claro, por eso digo que, por eso aclaró que son opiniones personales. Yo no soy epidemiólogo, no soy sanitarista, no puedo, digamos, dar una opinión categórica respecto a si tienen o no, por algo que además hemos planteado desde nuestro espacio, desde el comienzo de la pandemia. Si cada uno empieza a decir lo que cree que deberían haber hecho, eso es madre, ¿no? El orden de los factores, quién determina lo que se puede y quién no, y cómo se establecen los terios, yo creo que ha sido y es la clave en algún punto de que vamos a salir de la mejor manera y todo antes de esto. Si esto lo libramos al laissez-faire, a que cada uno dice lo que le pese, ahí vamos a tomar un serio riesgo, ¿no? Yo no quiero comentarme con salir de operación. En algún año, en algún año, que me cuesta ir, porque puede funcionar. Lo mismo que los niños, mi sobrero, yo tengo un pleno de estar, ¿no? Rogelio, se nos está complicando la comunicación. Vos sabés que te está fallando nuevamente internet, que de hecho no sé si nos estarás escuchando. Si querés, respondeá a ver si te podemos escuchar, porque estabas al límite también. Pero si te estoy escuchando, no sé si ustedes me escuchan a mí. Sí, ahora sí. Si querés hacer un redondeo para el final. ¿Ustedes me escuchan? Sí. Te escuchamos, si querés hacer un... No, les decía que lo mismo es la situación de los clubes. Mi sobrino juega al rugby, y yo le preguntaba, y los entrenamientos que están haciendo son de una seriedad absoluta en relación al protocolo establecido. Están cuidando, y los clubes están cuidando a los coches. No están queriendo que se contagien, por supuesto. Y están preparados para hacer eso. Entonces, por eso digo que a mí, a los personales, me cuesta comprender a veces alguna de estas medidas. Rogelio, muchísimas gracias. Muy amable, como siempre. Al contrario, gracias a ustedes.